Hello mi gente hermosa de YouTube, estamos acá en el canal, estamos aquí en Worldboot Driving Simulator y como ustedes saben que el viaje anterior fue de ida de Bucaramanga hasta Cartagena ahora nos toca hacer un viaje de vuelta de Cartagena hasta Bucaramanga obviamente para andar en la estación de Cúcuta que obviamente nos tocó pero en fin, espero disfruten del viaje, espero disfruten del video y espero disfruten de lo bueno en fin, antes que todo, suscribanse a mi canal, denle like al video y activen la campanita de notificaciones para que te dobleces cuando vean un nuevo video en fin, comencemos, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.